El Festival de Juventudes Artísticas Romerías de Mayo en la ciudad de Holguín llenó de fiesta y cultura los principales espacios de esta ciudad oriental. En la edición del actual año, su dedicatoria a los 30 años del evento y al aniversario 65 de Casa de las Américas y el ICAI marcaron las jornadas de actividades organizadas por la Asociación Hermanos Saiz en trabajo conjunto con el Sistema Institucional de la Cultura y otros organismos de la provincia. Han sido días especiales en Holguín. Yo creo que el espíritu de Romero sigue muy vivo. Lo hemos contactado en los conciertos, en las exposiciones, pero también en los paneles, también en las presentaciones del libro, la afluencia del público. En los conciertos, con toda la diversidad que hay de música electrónica, en el rap, en la música cubana, llamamos mucho la atención también de los espacios dedicados al debate. El mismo Congreso de Pensamiento de Memoria Nuestra, que volvió a tener un alto nivel, así fue reconocido por los participantes, por los miembros de los jurados, pero también las bloguerías de Mayo, analizando temáticas que son de mucha importancia, no solamente para el panorama cultural cubano, sino para la sociedad de manera general, palabras compartidas. Dedicado a la literatura, otra vez también mereció muchos aplausos con escritores de diferentes provincias, leyendo poesía, narrativa, presentando libros de cada una de las cinco editoriales de la Asociación. Han sido jornadas muy significativas, jornadas muy singulares, que confirman que las romerías están muy vivas, que siguen siendo la mayor plataforma de promoción que tiene el HS para los artistas jóvenes. Y yo quiero resaltar mucho también el apoyo de las instituciones de la provincia. Las romerías nos confirman lo que nosotros podemos lograr cuando trabajamos todos juntos. Las organizaciones de creadores como la Asociación Hermano del Saiz, todo el sistema institucional como ha ocurrido en esta provincia, también con apoyo a nivel nacional. Los más de 20 eventos, conciertos, presentaciones de teatro y danza, artes visuales, literatura y el resto de las manifestaciones, corroboran a las romerías de mayo en la Ciudad de los Parques como una de las jornadas culturales y artísticas más significativas en el país, protagonizadas por los jóvenes creadores.